¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hotel Alejandro I. En Alejandro I nuestras habitaciones tienen todo el confort y sus magníficas vistas son sólo el principio de una estadía inolvidable. Los huéspedes cuentan con cocina internacional en sus distintos restaurantes, además de un health club, espacio que combina alta tecnología y personal especializado. Dispone también de cinco modernos salones. Hotel Alejandro I. Lo esperamos en Balcarce 252, Salta. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar sobre educación, porque ustedes saben que la educación en un país es el primer acto de desarrollo. Porque el progreso, el desarrollo está en la mente de los seres humanos, está en la inteligencia. Y la educación está directamente relacionada con el cultivo de la inteligencia, del razonamiento, con esa libertad de pensar. Por eso hemos invitado a la Ministra de Educación, Silvia Tenkin, para que esta noche nos haga un balance sobre el tema educativo. Ustedes que siguen el programa sabrán que el tema educativo para nosotros es uno de los temas permanentes que siempre está presente. Y hablando de educación, lo vamos a relacionar, fíjense qué importante que es la educación, fíjense lo que nos ha pasado en las últimas 48, 72 horas en la vía pública. Pareciera que no hubiésemos recibido educación. El comportamiento que hemos tenido en la vía pública, pareciera que son de personas que nunca han salido a la vía pública. Que es la primera vez que se encontraban en un espacio abierto, en un espacio público con las demás personas. La falta de respeto, esta cosa de atropellarse unos a otros. Me hacía acordar, ¿saben qué? A los documentales que uno ve en la National Geographic sobre estas manadas de news que son entre vaca y búfalo en las sabanas africanas. Cuando se atropellan, una cosa tediosa. Dicho sea de paso, me sorprende también el tema de los bancos. En muchos bancos en donde he estado, mucha gente y los bancos no incrementaron la cantidad de cajeros, ganaron 5 mil millones de pesos este año los bancos. Entonces me parece que tenemos que comenzar a cultivar más el valor del respeto. Lo que ha pasado con el tema de los taxistas fue criminal cortar la vía pública, interrumpir el tránsito en un momento tan clave para trasladarse, donde hay tanta gente en la calle, los ómnibus dejaban a personas de cualquier edad y desviaban el camino. Fíjense todo lo que generaron. Hay gente que terminó con pico de presión. Hay gente que, a ver, que le afectan directamente la salud. Por un episodio de seguridad o de inseguridad que finalmente después se descubrió que no había sido consecuencia de la muerte de este señor, consecuencia de los malvivientes, sino del mismo chofer. O por lo menos esta es la hipótesis más fuerte sobre la que trabaja la policía. Entonces fíjense qué importante es la educación. Es la que nos va a permitir a nosotros la grandeza o la desgracia como sociedad. Vamos a hablar también con el diputado Alfredo Dato por todos estos cambios, estos movimientos que hay a nivel nacional. Ustedes vieron que la oposición está ganando todos los días los titulares de los diarios. Entonces vamos a preguntarle a Alfredo Dato a ver qué opina, cómo ve el escenario 2010. Así es. La oposición ya tiene los titulares prácticamente todos los días. Y cuando se definan los candidatos va a comenzar a discutir los temas y a proponer los temas. Y ahí el gobierno se va a encontrar con una realidad diferente. Cómo va a actuar el oficialismo, qué va a pasar en el Congreso. ¿Va a ser el Congreso una muestra de la gran discordia política o va a ser una muestra del consenso sabio? Y vamos a terminar el programa hablando sobre los lineamientos estratégicos. Trabajaron distintos organismos del Estado y distintas instituciones civiles privadas en la elaboración de lo que sería el dibujo estratégico del Tucumán para el 2016. Un ejercicio de imaginación y un ejercicio de inteligencia fabuloso. Fabuloso. Son una de las cosas positivas que hay que festejar del 2009. Hay que festejar lo del CAM, hay que festejar el digesto jurídico. Hay varias cosas que nos han ocurrido que son positivas. Por eso queremos poner la lupa y traerla a esta mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!